hola feliz día a todos que alegría cuando están acá con nosotros aprender a vivir una vida súper holística y eso es una conexión de todo lo que nos rodea y también nosotros mismos por eso nuestras mascotas son tan importante especialmente que estén tranquilas y hoy quiero hablar de cuando están las tormentas y los cohetes como los podemos calmar ya está aquí el doctor el esto pérez de animal hospital route 66 cómo está muy bien muy bien gracias hoy por tenerme siempre un placer bueno qué hacemos yo te tuve un perrito ya no que le tenía terror a cualquier ruido eso es muy común eso los perros tienen un oído muy sensibles y cualquier ruido fuerte les va a dar miedo hay unos perros que durante este tiempo cuando hay jueces se corren y se desaparecen se echan de las ventanas se van a la cuerda se van a esconder en lugares donde se lastiman son número uno pones un collar por en caso si se te escapa así es número 2 empieza a darle mucha confianza acariciando lo que que no les va a dar no les va a lastimar como si fuera un niño y le das también una galleta si le das una galleta para acondicionar los que con el ruido me van a dar una galleta en algo positivo número 23 también puedes tratar unos chalequitos que venden para los peritos grandes y chiquitos en un chaco le quito que le aprieta el cuerpecito según le da una forma de seguridad y le calma obtenga un efecto calmante número 3 también puedes poner medicinas para imitar unos fermonos que le calma a los gatitos y a los peritos que es como una hormona que los calma si un fermón es un como un perfume que radia y son de los cuando le dan un efecto calmante excelente la talcuartera cosa que podemos hacer es si no funciona nada es medicarlos aunque yo lo quiero evitar a veces los perros si porque hay personas que que dicen enseguida no dale un calmante al perro pero después eso no es la primera opción no es la primera opción porque qué hace si no estás en la casa se se puede es terrible eso es no la primera opción pero hay unos perros que los encierran se lastiman se limpian es la única opción y con mucha confianza y después de revisar el animalito les puedo recetar un sedante no hay cuidado y doctor he leído que a los perros se le puede dar hasta prosa que esos perros que tienen mucha ansiedad y que ya es algo que no se puede corregir que eso los ayuda les ayuda bastante entonces tiene lo negativo y lo positivo si no lo sea la verdad los efectos secundarios de los perros de esos sedantes no están fuerte pero como esos de prosa que si lo usan por los perros y los gatos y si los calman y rápidamente le dé efecto bueno doctor si nos puede dar un tipo de qué hacer si nuestra mascota se está haciendo algún tipo de daño y es necesario llevarlo al doctor cuál sería ya cuando te fijas que tu mascota se está escondiendo por mucho rato en lugares medio raro se están lastimando para mí es ya traerlo perfecto y bueno este tema fue uno escogido por una televidente se sabe la menos mandó ese tema que es la isabella no estás encantada y bueno seguimos haciendo este tipo de preguntas que nuestra audiencia quiera saber también se ganó isabella 250 dólares en servicios mucho gusto wow pueden conocer el doctor en esto pérez en persona allá en ánimo hospital al 66 y también no dejes de hacer esa afirmación tan positiva que te va a ayudar a vivir una vida más conectado y también lleno de alegría puedes ir a nuestras redes sociales ahí siempre te tengo la afirmación del mes y bueno no dejes de escribirla y recitarla cada hora y todos los días bueno los queremos mucho y los vemos de nuevo mañana papá despierte con soy fue presentado por seguros magnum el nombre más poderoso en seguros